muy buenos chicos como están sean bienvenidos chicos el día de mañana antes de empezar esto el día de mañana creo que vamos a tener el sorteo en la noche vale porque hoy voy a jugar shadow of war de la tierra media de tolkien y obviamente ahorita voy a ver el avance del personaje de neville el día de mañana si dios quiera a 10 de la noche estaremos haciendo el sorteo de la última bendición vale por ahí he visto que varios de ustedes ya sean ya están entrando sobre todo a la parte del evento donde tienen que hacer el sorteo y la verdad es que me alegra que mucha gente lo haya hecho por ejemplo por lo menos tenemos 1 2 3 4 5 personas vale y este only que no sé quién sea supongo que debe ser el loco de fader que siempre está poniendo pero por lo menos tenemos cinco personas que bueno siguieron el sorteo obviamente tienen recuerden que estén que estar suscritos y obviamente recuerden que bueno tienen que tener todos los requisitos como en este caso lo que acaban de poner la palabra exclamación sorteo y los requisitos de estar en el canal desde hace más de tres meses así que nada chicos mucha suerte cuando pase el sorteo obviamente lo vamos a anunciar en un vídeo y vamos a vernos ahora sí el vídeo de new billet para que no nos atracemos venga vamos a darle que nos van a presentar a ver de new billet ahora qué guapo la cuestión said long perplexed me y no hay de no way i was born in this form no do i understand where my long life should take me vale o sea que no es humano no es como si no hay algo que se olvidó desde el principio no 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 La copa Oh, gracias por el follow, Jessy Bienvenida Oh, que guapo Y por eso a todo el mundo le gusta ese Oh, que guapo La presentación de Vigileno O sea, no dijo casi nada, salvo que no es humano Confirmado 100% Que no es humano Así que nada chicos, espero que haya gustado el trailer Como siempre, dejen su like Ya sabes, suscríbanse, comenten, compartan Y nos vemos en la próxima Venga, voy a tomarle foto esta A su madre, que poder O el de mi compa Que guapa la imagen Voy a poner en portada O está brutal En fin ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.